Continuamos con más aquí en Noticiero Telemundo Atlanta y en temas migratorios, el Departamento de Seguridad Nacional ha dado instrucciones al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos para que evalúe las peticiones de visas presentadas a nombre de un cónyuge del mismo sexo, en la misma manera en que se evalúan las presentadas a nombre de cónyuges del sexo opuesto. Hoy en Tu Guía Legal, el abogado Charles Cook nos amplía el tema. Tu Guía Legal es patrocinada por Cook Immigration Partners. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, anunció que ya los que tienen órdenes de deportación, quien también entró al país legal o son beneficiarios de la ley 245-I, que se casen con una persona del mismo sexo, el gobierno va a estar de acuerdo con reabrir su caso de deportación si no tienen ningún otro delito además de la deportación por actos de inmigración. Obviamente es una ampliación de la póliza de ayudar a los, a la nueva ley, a los que tienen matrimonios del mismo sexo. Pero la pregunta es esto, ¿qué pasa con los que entraron con visa o que son beneficiarios de la ley 245-I que se casan con personas del opuesto sexo? ¿También ellos podrán reabrir su caso de deportación? Inmigración no ha aclarado este punto todavía, pero obviamente no pueden solamente tener un programa por los que son casados al mismo sexo y no tener un programa por los que son casados al opuesto sexo. Hable con su abogado de inmigración ahorita. Si usted tiene un orden de deportación, eres casado con una ciudadana y entraste al país con visa, porque tal vez usted sería elegible para reabrir su caso y clamar la referencia aquí en los Estados Unidos hoy. Este programa es un ejemplo de lo que está haciendo la administración Obama para ampliar las opciones que son disponibles a los que están aquí en los Estados Unidos sin papeles o que han sobrequedado sus visas. Últimamente no sabemos en qué distancia va a llegar la administración de Obama en ayudar a todos los que no tienen ningún modo de socorro aquí en los Estados Unidos. Pero por ahorita tomamos los programas que vienen. Llámales a su abogado ahorita para aclarar su situación y averiguar si usted puede participar en este nuevo programa.